Emilio Saldaña, L. Pizu, con lo mejor de la información sobre tecnología. Muy buenos días, adelante. Muchas gracias, Blanca. Qué gusto saludarte. Muy feliz viernes. Pues TikTok ha confirmado que Estados Unidos ha amenazado con la prohibición de su plataforma si la empresa matriz china ByteDance no vende su participación. Washington ha solicitado a la empresa matriz china de TikTok, una llamada ByteDance, que venda su participación en la aplicación de videos cortos o enfrentaría una posible prohibición en los Estados Unidos, de acuerdo a información de la CNBC. La portavoz de TikTok, Brooke Overwater, dijo a Reuters que la compañía había escuchado recientemente al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, refiriéndose a este comité, y que le dijo a ByteDance que vendiera sus acciones en TikTok o la aplicación podría enfrentar una prohibición de uso en los Estados Unidos. Recordemos, esto es importante. Estados Unidos tiene varias preocupaciones sobre TikTok y ha sostenido que la aplicación presenta un riesgo para la seguridad nacional. A Washington le inquieta que los datos de usuarios estadounidenses puedan estar en manos de TikTok y caer en manos del gobierno chino debido a una ley china que obliga a las empresas a entregar información a Beijing si se les solicita que lo hagan. TikTok ha declarado repetidamente que los datos de los usuarios de Estados Unidos no se almacenan en China donde aplican dichas leyes. Y por otro lado, importantísimo, tres grandes noticias sobre inteligencia artificial han salido a la luz esta semana. La primera noticia es sobre OpenAI y su nuevo lanzamiento, el chat GPT-4. Este chatbot es ya considerado uno de los robots de inteligencia artificial más poderosos del mundo y su última versión alcanza un nuevo nivel al procesar imágenes. Esto es un gran avance ya que los usuarios pueden, por ejemplo, tomar una foto con ingredientes disponibles en su cocina y pedirle al chatbot que ofrezca opciones de recetas y las instrucciones relacionadas. La segunda noticia es sobre Microsoft y su nuevo lanzamiento, Microsoft 365 Copilot, precisamente con chat GPT. Este software combina el poder de los modelos de lenguaje extenso con los datos de Microsoft Graph y las aplicaciones de Microsoft 365 para convertir tus palabras en la herramienta de productividad más poderosa del planeta. Copilot se integra en Microsoft 365 de dos maneras. Es interesante. Trabaja junto a la tecnología integrado en las aplicaciones que utilizamos todos los días como Word, Excel, PowerPoint, Autoc, etc. Esto para dar rienda suelta a creatividad, desbloquear la productividad y mejorar nuestras habilidades apoyados por esta tecnología. Y la tercera noticia que semana hemos tenido es sobre Google y su suite de lenguaje de aprendizaje avanzado Palm, que ya está disponible y lo podrán utilizar distintos desarrolladores, así como un conjunto de tecnologías Palm, que permite educar a un algoritmo con una serie de imágenes, textos, audios y videos. Cheque lo que están viendo en pantalla y hacer que genere contenido similar y en muchos casos con altísima exactitud, esto a partir de un comando escrito. Google también anunció la disponibilidad de funciones de inteligencia artificial generativa en Workspace, su plataforma de trabajo corporativo, ampliando funciones ya existentes al asistente de respuestas en Gmail, al generador de resúmenes para Google Docs o para otro tipo de plataformas. La inteligencia también será capaz de escribir un resumen de toda una conversación o bien realizar un reporte en Google Docs a partir de lo que se haya dicho con una petición de hazme un resumen de lo que se dijo en esta conversación. En Google Meet, la plataforma de videoconferencias, será incluso posible traducir y hacer notas en tiempo real de dichas reuniones. Google ha decidido no abrir estas funciones a todos los usuarios de manera inmediata bajo el argumento de que la inteligencia artificial es una tecnología emergente y en rápida evolución con desafíos complejos y avanzará paso a paso para mejorar el uso de sus herramientas. Con estas tres grandes noticias, la inteligencia artificial continúa avanzando y transformando la forma en la que interactuamos con la tecnología. Así que se acerca la época blanca en la que literalmente le decimos hazme la presentación, manda el correo y sírveme un refresquito con hielo. Absolutamente, Pizu, y es que la verdad el futuro ya nos alcanzó con la inteligencia artificial hace muchos años, ni siquiera nos hubiéramos imaginado lo que estamos viviendo justamente hoy. Impresionante la época que estamos viviendo, me da emoción en ese sentido, Blanca. Exactamente, y también miedo porque ya esta pareja nos va a encontrar el bot. Buena observación, que tengan muy bonito fin de semana. Igualmente.